¡Suscríbete al canal! 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 A ver, yo la semana pasada concedí que era un gran error del presidente Andrés Manuel fracturar, fraccionar. No dividir, porque dividir son muy poquitos los pifis que están encontrando. Es una fracción, es una ficha fracción nada más chiquita, ¿no? El fraccionar está mal, pero no, fíjense, me puse a ver en toda la semana las clasificaciones de clase media y hay diferentes clasificaciones, tal vez de los que dicen que ganan 16 mil, los que ganan 30 mil, los que ganan 50 mil como Samuel García, ¿no? Que son esos 40 mil, 50 mil pesitos, y los que dicen según 62 mil mensuales clasificados como clase media, ¿no? Ampliando un poco el término ya mercadológico, el Instituto Mexicano de Mercadotecnia divide las secciones por clase A, clase A, clase B, clase C, clase D, ¿no? Entonces, los clase B menos y los C más son los que entrarían como a la clase media, ¿no? Que son las personas, las familias que ganan entre los 30 mil y los 80 mil pesos de ingreso mensual, ¿no? Esa es la clase media. Pero finalmente, como decía una tía que me comentó ahí en el Face, pues que se ponga el saco el que le quede, ¿no? Pues claro, pero bueno, pues a mí ya no me... A mí sí no entra más de 3 mil pesitos, entonces acá la clasificación es Samuel García. No, 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 o sea, ya estamos fuera, ya lo dijo López Obrador, él ya, o sea, cuando tú eres el inventor de una clasificación de una actitud... De una fraccionalización. Espérate, pues él también puede decir pues cuáles son los parámetros para pertenecer, ya ayer nos dijo, estamos fuera, güey, no hay solución, ¿a dónde chingados a pelo, cabrón? Bueno, pues no te desmotivas, ya te digo que... Pero bueno, pasemos... Que hace media aspiracional, así que... Pasemos a lo de la reforma electoral. Ok. Primero aquí, las reformas electorales en el país han sido subsecuentes, tampoco nos puede impresionar que López Obrador, ya siendo presidente, pues quiera mandar su reforma electoral. No, pero a ver... La diferencia... A ver, perdón, perdón, no es una idea de López Obrador, la desaparición de los sitios plurinominales viene de hace 3 sexenios, no es una idea de ahorita, es una idea de hace 3 sexenios. Bueno, a lo que me refiero es una idea que ha estado gravitando y no se ha concluido en ninguna reforma electoral pasada. Correcto. Pero yo creo que ahí no está el tema, yo estoy de acuerdo en que son excesivamente, son diputados, esas personas cuestan mucho y producen poco, o probablemente esas personas por estar sentados ahí dejan de producir y le hacen más daño al país, sería bueno soltarlos si quisieran usar algo bueno por México, ¿no? El problema, yo creo que no es exceso, el problema es qué letras chiquitas va a traer esta reforma electoral, porque todavía no las han sacado, o sea, no ha dicho a lo mejor que pasa nuevamente en línea de gobernación, probablemente, o directamente a él, como lo que hizo el peje con la línea 12 en la derecha. ¡Cállese, cállese! Yo creo que ir a gobernación no va a suceder, que pase a gobernación no va a suceder, sería, la verdad es que sí, yo lo manifestaría aquí que sería un gran error, que pase a la Secretaría de Gobernación. Seguirá siendo un órgano independiente, ¿no, el INE? Lo que yo sí creo es que el formato de consejeros va a desaparecer, yo creo que el formato de consejeros va a desaparecer, yo también creo que va a inclinar a la desaparición de los 200 plurinominales, y que dentro de esos 300 que sobren, va a haber un esquema de representación de las minorías, yo creo que va por ahí, y obviamente, lo mejor de todo, mi querido Fifi, y eso lo tienes que aplaudir, El presupuesto, el presupuesto de el Senado, el INE, y a los partidos políticos va a reducirse, ¿no? Porque va a haber una contracción, si va a venir a los consejeros, si va a venir a los diputados, se va a contraer. Pero ahí, ojo, y yo te lo opuesto aquí y te lo pierdo. No, o sea, probablemente al INE como institución le reduzcan el presupuesto, pero a los partidos políticos, de ninguna manera. No, claro que sí. Te permite, permite. Porque está, el presupuesto está ejecutado por el número de votantes por cada puesto de elección popular, si se reducen los diputados plurinominales, pues te va a haber un presupuesto. Pero el número de votantes sigue siendo igual. Sí, pero no debe apuntar los que hayan votado para los plurinominales, o van a entrar los plurinominales dentro de los 300, ¿no? Mira, mi estimado Chairo, como todos los Chairo, eres inocente, cabrón. No, no, no. Eres inocente. Yo confío. Le voy a dar la otra perspectiva. Ah, gracias. Ponte a un Partido Verde Ecologista, a un PRI, mi estimado, que la verdad, tanto el verde como pues viven de lo que les cae al partido, muchos, ¿no? ¿Tú crees que si les dicen que les van a descontar un 30% porque son menos diputados, ¿van a aceptar eso? Claro que no, güey. O sea, no hay forma de que ellos mismos, los políticos, se chinguen, güey. Nunca ha pasado, güey. Nunca se han reducido, güey. Dime, dime una fecha, en los últimos 30 años, o desde que empezó la democracia mexicana en el 97, en que se hayan reducido esos cabrones, espérame, sus presupuestos, güey. A ver, mi querido, mi querido ex fifí, ahora le voy a decir el ex fifí, ya se denominó ex fifí. Me voy a decir el liberal. Mi querido ex fifí. Liberal. Mi querido ex fifí suena más, sí, entonces, lo que pasó con la, con el INE, el INE dijo, yo me voy a hacer la, este, la, la, yo me voy a llevar la elección para ver si, este, juiciamos a los expresidentes. Ah, pues no importa, lo leía, dice, y ahorita a ver que se echa para atrás, ahí viene el, el, el enjuiciamiento de los expresidentes. Lo va a tener que hacer a fuerza, va a suceder lo mismo con los partidos. No, pues el Congreso va a elegir el presupuesto de los partidos, y se van a tener que contestar a él. Güey, otra vez, te voy a decir algo. ¿Quién es? ¿Quién salió el indocente ahora? A ver, no. O sea, no tiene la mayoría en el Congreso. Pero, mire, vamos a hacer una apuesta. A ver. A ver. El que pierda, invita a una comida. Me debe decir porque ganó la productora. Le paga a la productora. Invita a una, invita a una comida chiquita, donde precio por ticket de persona que sea más de 500 pesos. Órale, vale, vale. Pero a toda la producción. Ay, nos llevamos a toda la producción. Sí, sí. Y a los invitados. Menos al tocador, porque nunca los pagan. Bueno. Ahora te voy a decir, ¿quiénes están en la Cámara de Diputados? Los partidos políticos representados por sus diputados. ¿Crees que ellos, güey, se van a hacer una endoproptodactilomanía solitos, güey? No. Nunca, güey. Entonces, yo te apuesto a que no se bajan. Bueno, decía, ¿quién se hace la circuncisión, güey? Que no se bajan los partidos políticos. Así que, seguro va a suceder, ¿eh? Seguro, seguro. No hay forma, güey. Pero, bueno, lo apuestamos. Sí, sí, apuesta, apuesta. Te vamos a dar. A ver, pero vamos a poner indicadores. Hay 79 mil millones de pesos al año asignados tanto al INE, en suma al INE, y en suma a los partidos políticos. Yo gano, yo gano si por lo menos gana, si por lo menos se reduce el 20%. No, no. 79 mil millones de pesos. Tú vas a ganar únicamente si le reducen a los partidos políticos. No, pues también al INE. No, al INE sí le van a bajar. Porque al INE, pero los consejeros son los partidos. Permíteme, permíteme. Permíteme. No, ya, ya me chile ya. No saben que los consejeros son los que... Los partidos políticos no se van a bajar el precio. Al INE sí le van a bajar. Ese fue mi argumento desde el principio. Sí, claro, por eso. Pero a los partidos políticos no les van a bajar ni un pesito. Pues al INE es otro partido político. Sí, no, si le bajan un pesito. Bueno, vamos al partido. Ok. De esos 79 mil, 25 mil son del INE. O sea, le son más o menos como 54 mil a los partidos. ¿Cuánto? El 20%. De esos 54 mil de los partidos políticos, si bajan un peso, güey, gata. Ay, no, pues ya te gané, güey. Ya desapareció el PES, ya desapareció el... Eso ya nos lo ahorramos. Si baja, haz en cuenta si cada partido... No, tienes que considerar que ahí ya te gané porque ya van como 800 mil pesos del PES. Como 300 mil pesos del otro, del encuentro social. Acuérdate que esa bolsa se vuelve a repartir entre todos los que quedan, güey. Esos partidos no dejan nada, güey. Si sale un partido político, los demás se reparten el motín. Bueno, ¿qué cosa es, Gonzalo? Porque la ecuación está hecha para que tantos partidos políticos se reparten la bolsa. Si se reduce 10% a 54 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal en el 2022, que lo van a asignar este octubre del 2021, una buena cometa de 500 pesos... Cuando yo gane, que así va a ser, es el ejemplo que les quiero poner. Así piensan los chairos. Esta es una maroma chaira. No, 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 pero se va a ejecutar, va a haber una disminución del presupuesto. Muy bien, pues seguimos en el segundo replicando. Ah, y esta réplica fue para Juan Carlos Ugarte, que se cree sabio en los procesos electorales, y pum, vale, en su carota, que decía que Morena iba a perder la mayoría relativa. Y mira, ahí la tenemos, ¿no? Ok, ya estamos con el segundo tema. Este, en Miami, en los Estados Unidos, en la zona conurbana, se cayó un edificio de 12 pisos. Y creo que lo construyó Carso, güey. No, se lo muera que lo construyó Carso. ¿En serio? No, no, no. Oh, Carso lo tiró para la línea 12. Dale, puede ser. Yo estuve viendo imágenes, yo estuve viendo imágenes ayer. Y así, digo, a ojo, experto, a ese edificio le faltaba acero. Es un edificio de concreto con acero reforzado, y a ojo se ve que le faltó acero. Sí, han salido algunas, por ejemplo, replicando a CNN, salió un arquitecto que decía que el salitre había corroído el acero, y que por eso se había caído, lo cual se me hace muy raro, porque aquí el ingeniero sabe que al acero se le da un tratamiento anticorrosivo antes de colocar la estructura. No, digamos que no se le da un tratamiento, sino que el acero pueda cubierto por el concreto, y entonces eso hace de que no... Pero también la pintura esa gris que le aplican es anticorrosiva, ¿no? No, 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 cuando tú vas a tener, cuando tú tienes alitre y ya tienes detectado, no le das tratamiento al acero, le das tratamiento al concreto para que sea antizalitre, y hay, bueno, ya muchos químicos que se le pueden poner. El edificio, la verdad yo no sé qué edad, cuántos años sería el edificio. 40 años, 40 años de construido el edificio. ¿Qué digo? Entonces, pues probablemente en aquellos tiempos no había toda la tecnología, pero yo, como lo vi así, yo vi que realmente le faltaba cero, ahora dos. Dos, el edificio, en el video que está, pues se cae de arriba hacia abajo. Sí. Y el salitre es de abajo hacia arriba. Entonces... Ahora, fíjate, hay otra cosa. Otros dos argumentos que nos puedo explicar aquí en mi ex fifí. Uno, que según en Miami se está habiendo hundimientos de dos centímetros por año, como se les decía, ¿cierto? Y dos, que el otro edificio que está al lado, que era una L, de la misma metodología estructural, también tiene riesgo de caerse. Sí, bueno, o sea, cualquier edificio que haya hecho esta empresa en esos años, seguro está en riesgo de caer. Porque, lo más seguro es que van a salir ahí, es que no, o sea, como siempre, los estructurizas, los que firman qué, cuánto y qué calidad de acero va, por lo largo de hacer bien su trabajo, son números. Y a la hora de la ejecución de la obra, probablemente nos pase a recumular línea 12 y, por supuesto, salgan los responsables. Se construyó hace 40 años, probablemente ya no encuentran ningún responsable vivo, pero, digamos, aquí lo preocupante es que se reportan más de 100 personas atrapadas en los escopos. Exacto, exacto, sí, definitivamente. Decían, obviamente no lo quieren decir hoy en la mañana, podrían que 9 fallecidos, lamentablemente, y como dice aquí el ingeniero, más de... Él dice 99, yo escuché, pero ya 106 o 126 desaparecidos, que desafortunadamente pueden ser ya personas que fallecieron, ¿no? Sí, y bueno, aquí viene otro punto. Esto, o sea, digo, como técnicos de la construcción, o los estamos involucrados en la construcción, creo que debemos de seguir siendo muy incisivos en cualquier país puede haber corrupción en las obras y pueden pasar estas fatalidades. Ahora, algo muy importante que mencionó aquí Arquímenes es que el edificio cayó de arriba hacia abajo. No sé si el centro de la realidad se movería o qué sucedería para que cayara de arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando va a dar cuenta, puede estar la falla estructural. Entonces, si el edificio se empieza a desplomar de abajo, se desploma, cae, y ya luego otra vez empieza a caer desde arriba, es como... Sí, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Pero aquí, pues, lo que se ve es que lo que falló, lo que primeramente falló fueron los pisos de arriba, cae una losa sobre la que está abajo, y aunque las del medio estén buenas, ya por el peso de las otras, pues ya se va todo el edificio. Ya se empieza a caer. Es como lo que pasó en el TEC. Como lo que pasó en el TEC. Porque ni tan siquiera... Ni tan siquiera... En el TEC se cayó porque no importaron el puente. Sí, fue un dos edificios. Sí, fue una L que tenía como dos secciones. Pero, este... Y son dos iguales. Las dos igualitas. Y sobran una tercera. Son dos iguales y solo una tercera en L que también tiene dos secciones. Entonces, digamos que en Miami se van a poner las cosas de a peso. Hay que darle seguimiento a esa noticia porque vamos a tener una gran trama y, sobre todo, lo que yo quiero poner aquí, cómo resolvió México la línea 12 y cómo lo van a arreglar. Oye, oye, ya te digo exfifí. ¿No fue culpa de Andrés Manuel? ¿Es hombre de Miami? ¿No quiere decir que fue culpa de Andrés Manuel? No, por supuesto que. Ah, bueno, más vale porque ya... No, no vaya a ser. ¿No? No, yo no voy a sorprender. Andrés Manuel tiró el edificio de Miami para... Y no más, haz de cuenta, así, así, oye, mira. Cuando le hicieron su sape a la pobre Sheinbaum. Oye, aprovechando a ver aquí, ¿quién tiene de futuro? Yo ya veo que están debilitar los dos Sheinbaum y Marcelo Obran, ¿no? Bueno, Marcelo Obran trae cartas. Él maneja el partido verde. Él tiene muy buena relación con los de... Convergencia. ¿Cómo se llama? El movimiento naranja. El movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano. Entonces, Andrés Manuel, Andrés Manuel no puede prescindir de Marcelo. Pero, pues también hay que poner sobre la mesa. Le mandaron un misil. Con el telemagiro desde el Washington. No, desde donde? Desde el New York Times, fue. Desde New York Times, sí. A su cabezota de Marcelo. O sea, lo debilitó, pero yo creo que no lo mató. Y, para compensar, o no sé por qué lo hizo, pues ahora sí que Andrés Manuel sacó de la jugada o de ser vocera de la línea 12 a Claudia Sheinbaum. Y yo, la verdad, pues ya cuando Andrés Manuel se ponga a hablar de la línea 12, pues seguramente, como todos los días dice mentiras, pues a ver qué cuentos nos inventan. Ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sí, este, más de 28 millones de mexicanos sabemos que son puras verdades. Así que, una fracción pequeña acá de... No es lo que sí sabe. Es lo que dicen los datos duros, pero ya sabemos que a los chairos no es... No, pero los datos duros de quién, de la interpretación y la subjetividad, de este... No, porque Andrés Manuel... La semántica que quiere leer. Porque Andrés Manuel... Cada uno quiere leer la semántica que quiera, ¿no? Claro, no. Porque ya ves que Andrés Manuel, en las declaraciones de los últimos días, dijo que la clase media, la nuevamente vapurada clase media mexicana, fueron los que pusieron a Hitler en el poder, los que fueron sus cómplices. Ah, no, pero eso fue de su verdad. Eso es verdad. Hitler ganó abrumadoramente con más del 70% de participación y de votación a favor de él. Nada más te quiero decir algo. Aquí en México, Andrés Manuel, también ganó por la clase media. Ah, claro, por eso. O sea, a lo que me quiero decir es decir, nos equivocamos. Todavía no lo sabemos. No, es lo que vamos bien. O sea, imagínate esta, esta pequeña, ¿cómo decirte?, perversa cosa que voy a comentar. No me consta ni nada. Le acaban de dar dos apesotes a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Y a lo mejor no se los dio para hacer... No, no, pero esa no cuenta en mi historia. Ok. Le puso a estos dos un pinche madraso. Nada más con la intención clara, ¿sí?, de que no brille más que él. Porque acuérdate que como ya es la última parte del sexenio, pues los que quieran ser para la siguiente se tienen que empezar a mover, pero como pescados. Claro, claro. O sea, todos son... Mi mal pensamiento y mi malvebroso que me dan siempre cómo piensa López, a lo mejor este cabrón lo que quiere es que no quiere competencia para el 2024. Es decir, es que todos son pendejos. Eso es parte del poder, o sea, todos son alícuotas del poder, hasta que llega un año antes, entonces ya los deja florecer. Pero ya dijo Beatriz que no se va a reelegir, que no lo va a dejar. No, no, no se va a reelegir. No lo voy a dejar reelegir. La tiene muy complicada, el problema es que este señor le gana la víscera. ¿Para qué les pegas un delfines, cabrón, si no tiene otros? Bueno, Esteban Moctezuma lo vería yo muy bien. Y aún así pegándoles, no surge. Siempre, si se fijan los ex fifís, siempre se centran en Andrés Manuel, Andrés Manuel. Nunca hablan de sus prospectos, ¿no? El Ricardo Naya anda saliendo con sus piches y aguasas. El, este, se van, se varios, ¿no? Pero gracias a Ricardo Naya ya se venden más caguamas. Ah, bueno, eso sí. Muy bien, esto fue Replicando los minutos en segunda sección. Y vamos con la última, que es el reemplazo del presidente del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y va a entrar Arturo Herrera, que de ahí se me hace un acierto fuerte. A los magistrados ya van a votar que sí es la que ya es el pechingalazo que le ponen. Y ahorita la mañana, bueno, desde ayer de la noche anunciaron que el que supervisaba a todos los superdelegados regresa al Senado para contrarrestar al Monreal. Monreal, si se lanza Monreal, va solo, no lleva la prueba de Andrés Manuel. Monreal ya se la peló. No, 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 ese güey. Ese güey es caballo de truera del paro de la iglesia, ahí el albarro. O del PRI, güey, o de quién sabe quién es, güey. O del mismo. Ok, seguimos, segunda sección, Replicando los minutos. Eso, muy bien. Duro, duro, duro. Replicando. Duro. Pero ese tema, Replicando, ¿qué? Replicando los milones, vamos con el último tema que es el cambio, la sucesión del presidente del Banco de México. Muy bien, yo siempre he dicho, si tu coche funciona bien en motor, güey, ¿para qué pinches lo cambian, güey? Pero brother, no funciona bien en motor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Este, Alejandro Elias de León. La verdad, Alejandro Elias de León sigue la política liberal, conservadora, ¿no? Liberal. Ha manejado, 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 vamos a empezar. Vamos al round, vamos al que empieza el round. Ya listo, ha manejado. Este, ha manejado bien, las tasas de interés actuó bien, ha manejado bien el circulante, ha manejado bien los gondos del Banco de México, lo que no ha manejado bien es la relación del Banco de México con los bancos, la banca comercial que hace lo que su fregada gara quiere y el manejo de las reservas internacionales. Yo creo que se pudo haber puesto una medalla, una buena estafeta al poder liberar un poco de las ganancias, ni siquiera las reservas, solamente las ganancias de las reservas para fondear la falta de liquidez que hay ahorita después de la pandemia. Pues, a ver, finalmente, yo creo que como tiene el Chairo, que si yo sumar o me lo deja claro, pues López Obrador está buscando los pesos, está viendo cómo ahora extraer dinero del Banco de México con lo delicado que puede ser para los mexicanos devaluar. Acuérdate que la devaluación es una forma en que el gobierno nos cobra también, si no es por qué devaluar. Entonces, el nuevo que llega, si bien tienen todas las credenciales, a mí lo que me preocupa es que finalmente, pues, no es banquero, profesionalizado, y dos... Qué bueno, ¿no? Espera. Los banqueros no digamos que tienen un título de tener la mejor operatividad del mundo, ¿no? Ahí podemos ver HDBC, Santander, Paramed... A ver, vas a conducir un Fur 12 de maquinaria pesada, güey. ¿A quién contratas, güey? ¿A uno que conduce eso, güey? ¿A uno que ya volvió la maquinaria? ¿O a uno que maneja aviones, güey? ¿A uno que ya tiene experiencia manejando Fur 12? ¿A uno que ya lo volteó tres veces, güey? Señores, maroma de los chaidos. O sea, vale madre quien pongas, porque el presidente dijo que puede, puede. Claro. Además, tiene muy buenas credenciales a Arturo Herrera. Eso queda claro. ¿De la O, no? No, Arturo Herrera es el que sale. Ah, sí, perdón. Arturo Herrera es el que sale. ¿No? Entonces, yo lo que creo es que sí hace falta una reforma a la ley del Banco de México. Está regulado por la ley del Banco de México. Por ejemplo, la tan controvertida situación de que no puso en disposición de la Secretaría de Hacienda los remanentes que fueron del 2000, ni siquiera del 2021, eh, del 2020, eh, no los puso a disposición porque, pues, obviamente sumó costos, ¿no? Hasta, metió eso hasta, hasta el pago de la renovación de su unidad telefónica y lo puso en pérdida para que no le tuviera que dar al gobierno federal el remanente de las reservas. Ni siquiera las reservas, eh, estoy diciendo el remanente, o sea, las ganancias de las reservas. Bueno, pero bueno, ya como tú estás, cuando el pez te diga, ¿saben qué? Nos vamos a gastar las reservas con las consecuencias dramáticas para el país, pues, seguramente también la aplaudirás como foca, ¿no? No, pero ahí te va otra opuesta. Lo que pasa es que lo que sucede con los ex-FIPIS es que como no conocen, eh, dicen cosas que no tienen sentido. Las reservas no las puede tocar, ¿no? Las reservas están colocadas en fondos de inversión, aquí el contador no me dejará mentir. Las reservas tienen contratos ya estipulados y seguramente de la O los dejó muchos años. Son colocaciones de inversión a 10, 20, 30 años, ¿no? O sea, no los puede sacar y llegar y tomar. Lo que sí puede tomar y que está estipulada la ley son los remanentes, es decir, las ganancias que dejan las reservas. ¿Por qué está en la ley? ¿Para qué cambiar la ley? Ah, porque precisamente... No, es más, yo lo que les digo es que ni siquiera va a cambiar, simplemente para el siguiente año va a obtener remanentes, va a bajar a los 8 mil millones de dólares de remanentes. Y además no está mal, ¿por qué colocar, por ejemplo, los fondos de inversión de las reservas? ¿Por qué irse a Singapur? ¿Por qué irse a Estados Unidos? El 80% de las reservas están colocadas en Estados Unidos. ¿Por qué no irse, en lugar de irse a Singapur, en lugar de irse a Estados Unidos, en lugar de irse a Europa? ¿Por qué no las colocan fondos de inversión mexicanos? Para crear más empresas, es una incongruencia. Si tuvimos esas ganancias y las tenemos ahí, ¿por qué no invertirlas en el mismo país? Ni siquiera dárselas al gobierno, sino dárselas a los bancos. No, pues... Yo creo que podría poner como ejemplo las reservas que le dieron en el 2019 y que se las gastó en su plataforma electoral. Ah, bueno, no le han dado nada. Ninguna reserva. No reserva, no utilidades. Me parece poca paydora. ¡Maroma, maroma, maroma! Y ya, ya se va a hablar. Nunca ha obtenido un rodeo de las reservas de Andrés Manuel. Utilidades. No, ni siquiera remanentes. No se las dieron. Bueno, deja investigo. Te doy investigando. Te va inventando, no le dieron remanentes. No, no le han dado remanentes. Pero bueno, este cambio, yo espero que Herrera no le haga mucho caso al presidente y lleve bien el Banco de México, que todo salga bien. Porque, ya vimos que uno de los principales peligros para México son estas pocas aplaudidoras, cabrón. No, 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 no. Son muy peligrosas. Eso, eso, mira, el peligro es solamente pensar en lo negativo, como aquí los ex-fifis, solamente piensan en lo negativo, lo negativo, lo negativo. Hay que pensar positivo y además no quieran el gobierno al hecho que te vaya bien o te vaya mal. Si eres clase media es por ti, por tus logros, por tus méritos, no por el gobierno, ¿no? Pero ya dijo él que la clase media es extremadamente manipulable, güey. Eso sí, porque solamente ves Netflix, güey. No ves, no ves, ahí estás viendo tus películas de Amazon Prime. No se digan de leer un libro, documentarse, leer la ley del Banco de México para que sepa que son remanentes, que son reservas, ¿no? Muy bien. Pero hoy hace su presentación, la faca, por el lado. ¿Vamos a echar nuestra apuesta o qué? ¿De qué? De, este, la obtención de los remanentes del Banco de México. No, no, de documentos, pero hoy me he dicho de la luna porra. Muy bien. Tengo que aceptar y ser regular cuando no estoy preciso. Bueno, pues muchas gracias con Fue, replicando los miros con mi amigo Arquivir de Ríos. Y con Juan Camerina, nos vemos la próxima semana. Gracias al contador. Al contador Guillermo Espinoza aquí, que está de visita. Mi hijo, Jorjito aquí. Y la productora, Fati, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias.